normalistas toman simbólicamente instalaciones del Instituto de Educación en Oaxaca. ¿Por qué? Nos los va a comentar Gisela Ramírez. ¿Cómo estás, Gisela? Buenas tardes, te escuchamos con tu reporte. Buenas tardes, aquí al auditorio. Bueno, efectivamente, por pues ahora, por tercera semana consecutiva, los normalistas integrantes también de la sección veintidós de Oaxaca o de alguna manera adheridos a esta organización disidente del CENTE, bueno, pues ahora también nuevamente tomaron las instalaciones de acordonando el Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca, conocido como el YEPO, nuevamente lo hacen de manera simbólica, esto es en demanda de plazas automáticas, luego de que la sección veintidós acudiera nuevamente a solicitar audiencia para que estas plazas que ya se les habían prometido, es lo que ellos manifiestan, pues se les cumplan, porque hasta el momento de lo de lo prometido en las mesas de diálogo que se han sostenido, pues ellos aseguran que no ha habido avances más que la promesa, pero no ha habido tampoco un documento que los ampare, de manera que van a continuar las movilizaciones diariamente, y en esta ocasión pues fue este señal de acordonar de manera humana las instalaciones. Por otra parte, bueno, pues también ayer habían tomado camiones y hoy estuvieron solamente bajo este esquema de acordonamiento humano, y se espera que en las próximas horas continúen haciendo movilizaciones, no solamente en Oaxaca, sino en el interior del estado. Pues es básicamente una de las manifestaciones que hubo hoy, y estaremos pendientes del reporte que se vaya generando a partir de las nuevas metas de negociación que se viene entablando con el gobierno del estado. Es mi reporte, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Gisela Ramírez, muchísimas gracias, que tengas buena tarde, hasta pronto. Hasta pronto, buenas tardes. Síganos a través de arroba el punto crítico en Twitter, esté perfectamente bien informado, por supuesto, a través de nuestras redes sociales o nuestro sitio oficial en internet, que es triple W punto el punto crítico punto com. Ahí estamos con toda la información más relevante, si algún reporte llama su atención, bueno, pues clávese nuestro sitio oficial en internet. Y ahora